La noticia sobre la aprobación en el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de la cesión de una parcela a la Universidad para la Construcción de la Futura Facultad de Medicina de nuestra Universidad. Son casi cuatro hectáreas de terrenos al lado del Hospital Juan Ramón Jiménez. El trámite definitivo será la firma del convenio entre ambas instituciones para su posterior inscripción en el registro de la propiedad. También en esta rueda de prensa se ha aclarado respecto al recurso que ha presentado la Junta de Andalucía sobre la venta de casi la mitad de la empresa municipal Aguas de Huelva. Y se ha dicho que no hay ninguna ilegalidad porque no ha sido venta de acciones sino ampliación de capital.